Hola que tal familia Copservir, bienvenidos una vez más a una nueva sesión de entrenamiento aquí en nuestro gran programa de acondicionamiento físico bienestar más. Qué bueno tenerlos ahí conectaditos ya preparados con toda la energía y la motivación para que nos acompañen a realizar esta muy buena rutina que les hemos traído a todos ustedes, se llama entrenamiento parte superior. Profe bienvenido, ¿cómo vamos? Excelente Profe, ¿cómo vamos todos? Preparado para hacer esto? Sí, muy contento estar nuevamente con todos ustedes y decirle a todos los participantes del día de hoy la importancia de trabajar con pesas, trabajar nuestra parte superior de su cuerpo para fortalecer todos nuestros músculos, por supuesto aumentar nuestra densidad ósea. Claro que sí, así que prepara tus mancuernas, vamos a alistarnos aquí porque vamos a trabajar los brazos, los hombros, espalda, bueno absolutamente todos los grupos musculares que comprenden de la cintura hacia arriba. ¿Listo equipo? Así que sin más preámbulo, vamos con la activación, el calentamiento. Bueno, vamos con rotación de cadera, eso, recuerda que si no, no puede realizarla de esta forma, durante va a hacerse lado a lado esto y hacia adelante y hacia atrás, ok, muy bien, vamos, tres, dos, muy bien, cambiar de otro lado, muy bien, esa es, tres, dos y me quedo, muy bien equipo, ahora vamos abajo, forma de rebote, vamos abajo, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tres, dos, eso, muy bien, ahora vamos de lado a lado, vamos a trabajar la parte superior, pero también se ven involucrados también algunos músculos de la parte inferior, o sea, las piernas, eso, unos pequeños movimientos y listo, muy bien, ahí, esa es, perfecto equipo, vamos hacia los lados, producción de trombo, de la parte superior, esa es, muy bien, cuatro, tres, dos, me quedo, ahora el perfil, esa es, muy bien, esa es, y me quedo, bien equipo, ahora abajo, vamos, vamos, eso es, Vamos Vamos a ese equipo Muy bien Y me quedo Muy bien, eso, ahora los brazos Hacia atrás Ahora hacia frente Eso es, muy bien, ahora los alternamos Eso es, muy bien Eso es, ahora hacia arriba Eso es, muy bien Aprende Muy bien, ahora nos movemos De lado al lado Eso es, muy bien, vamos Trabajando el pantalón Eso es, equipo, muy bien Vamos, abre los brazos Muy bien, eso, dale Tres, dos, bien, arriba Sobe Aprende Cuatro Tres, dos, arriba Uno, dos Tres, cuatro Cinco Tres Bien Vamos Al centro Sobe Muy bien Arriba Sobe Muy bien Muy bien Centro Bien, dame rodillas Uno, dos, tres Tres, cuatro Sí Tres Muy bien Muy bien, cuatro, tres, dos, todo el puesto, vamos, eso es, muy bien, arregla los brazos, fuerte, bien, tres, dos, todo el puesto, vamos, un, dos, tres, adelante y atrás, vamos, eso es, con buen ritmo, vamos, mueve brazos, cinco, cuatro, tres, dos, último, cadera, tres, cuatro, cinco, moviendo brazos, dos, tres, dos, y me quedo, muy bien, eso, bien equipo, bueno, respira profundo, otra vez, muy bien, ahora sí, con todo el equipo, mucha energía y mucha motivación para este entrenamiento que les traemos el día de hoy para todos ustedes, vamos pues, con toda, muy bien, familia, con servir, cada uno de los ejercicios lo vamos a manejar con una duración de 30 segundos, de los cuales vamos a hacer dos ronditas, dos vueltas en cada uno de ellos, listo, prepara tus mancuernas, les voy a explicar el primer ejercicio, vamos a realizar trabajo para los hombros, listo, el primero, realizaremos vuelos laterales y frontales, entonces vamos, uno, dos, tres, y cuatro, mira que lo vas a alternar, primero un brazo, luego el otro de forma lateral, luego al frente, primero uno, y luego el otro, listo equipo, vamos a ver, con toda, 30 segundos, preparados, vamos equipo, tres, dos, uno, comenzamos, ¡Eso es, muy bien! ¡Eso equipo, vamos! ¡Eso es, muy bien! 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 Bueno, seguimos trabajando este grupo muscular, y unas mancuernas a realizar predilitar de forma alterna, mira, 1, 2, 3 y 4, la mancuernas la vas a agarrar de perfil, ok, y en esa misma dirección la llevas arriba, ok equipo, de forma alterna, preparados, vamos con todas, 30 segundos, 3, 2, 1, comenzamos, bien, muy bien descansa, toma un poco de aire moviendo los brazos, respira profundo, eso es, levanta los brazos, relaja un poco allí, estamos trabajando los hombros fortaleciendo todo lo que es la clavícula también se ve comprometida, así que son ejercicios bastante importantes para nuestra vida cotidiana, para cuando cargues algo o una caída, si, una caída también te va a ayudar a que prevengas una lesión, una lesión o por supuesto que tengas alguna fractura en esa zona de tu cuerpo, listo, sigamos fortaleciendo, ahora realizamos aperturas, vamos a trabajar la parte posterior de nuestros hombros, es decir la parte trasera del hombro, exactamente este le estamos dando el profe, fortaleciéndolo de esta forma, realizando apertura, listo, abre, mira la posición del brazo, ok, no queda extendido, sino que queda como formando una escuadra, una L, ok equipo, vamos a ver, 30 segundos, preparados, puedes hacerlo despacio, sin afanes para que puedan trabajar bien, 3, 2, 1, comenzamos, muy bien, sigue, bien, sigue, bien, muy bien, toma aire, recupera un poco ahí donde estás, muy bien equipo, bueno, seguimos adelante, fortaleciendo los hombros, esta vez trabajaremos un remo al mentón, ok, aquí, bajamos, arriba, codos por encima de las mancuernas y bajamos, listo equipo, vamos a ver, preparados, 30 segundos, 3, 2, 1, comenzamos, eso es, muy bien, sigue, bien equipo, descansa, toma aire, muy bien, eso es, bueno, ahora vamos a trabajar la espalda, profe, si no estoy mal, es uno de los grupos musculares más grandes que tenemos de la cintura hacia arriba, no, así es, correcto, uno de los más grandes, reciben las piernas, espalda y por supuesto el pecho, uno de los más grandes que tenemos en nuestro cuerpo, muy bien, así que también hay que fortalecer nuestra espalda y por eso vamos a realizar estos ejercicios, mira, el primero, remo, que ya lo conocemos, lo vamos a hacer de forma alterna, 1, 2, 1 y 2, listo equipo, recuerda que la mancuerna la debes contraer hacia la zona del abdomen y el codo sobrepasa la altura de la espalda, preparados, 30 segundos, 3, 2, 1, va. Vamos, vamos equipo, fuerte. Bien, descansa, muy bien equipo, vamos a alistar la colchoneta, si la necesitas, la puedes utilizar, si no, no hay problema, listo, muy bien, mira, vamos a trabajar las dorsales como las conocemos, realizando nadadoras, mira, 1, 2, 3, ok, para seguir fortaleciendo este grupo muscular, ok, equipo, preparados, vamos con toda, 3, 2, 1, comenzamos. Eso, muy bien. Toma aire, recupérate. Eso es, levanta los brazos. Muy bien. Bueno, siguiente ejercicio, allí mismo en la colchoneta, mira lo que vas a hacer, vas a dejar los brazos totalmente extendidos, listo, y vas a intentar levantar las piernas, mira, 1, 2, 3, y 4, listo, esto te ayuda a fortalecer la parte baja de la espalda, un ejercicio muy bueno, muy completo, de otras cosas también fortalecen los glúteos, así que, bueno, vamos a realizarlo. Preparados equipo, 30 segundos, 3, 2, 1, va. Puedes hacerlo despacio, eso. Vamos, 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 fuerte. Eso es, muy bien. Muy bien equipo, bueno, ahora sí vamos arriba. Muy bien, muévete un poco, mueve los brazos. Vamos. Y nos vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a trabajar ahora los bíceps. El primer ejercicio, pull bíceps alternado, listo. Recuerda no balancear el cuerpo, aislar el movimiento del codo hacia la mano, únicamente. Preparados, vamos con toda. 3, 2, 1, va. Eso es, muy bien Fortalece con todos esos brazos Equipo, vamos Bien, muy bien, descansa Toma un poco de aire Muévete y relaja Eso es Muy bien, bueno Siguiente ejercicio Vamos a trabajar ahora el mismo Pero elevando ambas al mismo tiempo ¿Listo? Ambas a la vez Igual Elevar Hasta la altura del hombro Y que el codo hacia la mano Sea el único movimiento que realicemos ¿Listo equipo? Preparados Tres Dos Uno Va Eso Muy bien, vamos equipo, ánimo Muy bien Excelente Descansa Tomamos aire Moviendo los brazos un poco Relájate Muy bien Bueno Seguimos Ahora Ahora Vamos a fortalecer Los tríceps La parte posterior de nuestros brazos Solamente utilizando una mancuerna Y vamos a realizar este ejercicio que se llama copa Mira Llevas atrás de tu cabeza Codos cerrados Y elevamos Y elevamos ¿Listo? Trata siempre de mantener los codos lo más cerrados que puedas Y llevas bien arriba la mancuerna ¿Listo equipo? Preparados Tres Dos Uno Comenzamos Bien Muy bien Descansa Toma aire Mientras va recuperando Nos quedan los últimos dos ejercicios en esta primera ronda De los cuales vamos a trabajar en el piso Alistamos aquí la colchoneta ¿Listo? Vamos a ir abajo Eso Muy bien Bueno Vamos a trabajar el pecho Realizando Aperturas Press Banco se llama Uno Y dos ¿Listo? Preparados Tres Dos Uno Comenzamos DJ Joel The King Eso es Muy bien Sigue Bien Descansa Descansa Recupera Sigue hacia ahí Y ahora El último ejercicio Con una sola mancuerna Llevamos De la altura del pecho Llevamos hacia atrás Ok Ok Y traemos Y traemos Dos arneos Mira Elevas Levas atrás Y traes nuevamente A la altura del pecho ¿Listo equipo? Preparados Tres Dos Uno Comenzamos Eso es Muy bien Eso es Muy bien Dejamos ahí Terminamos La primera ronda Equipo Muévete un poco Ponte de pie Muy bien Finalizamos La primera ronda Vamos a hidratar Les voy a dar Un minuto Para que se recuperen Relajen un poco Los brazos Y nos acompañen En la segunda Y última ronda En cada uno De estos ejercicios Un minuto de recuperación Y continuamos Música Esperando, escríbenos en el chat cómo te has sentido con los ejercicios, cómo te ha parecido la rutina y por supuesto no te desconectes, no te vayas, quédate hasta el final porque nos vamos con la segunda vuelta y nos va a ayudar por supuesto a fortalecer muchísimo más, a tonificar también una buena alimentación, un buen descanso y una buena disciplina en cada una de nuestras clases y diferentes entrenamientos que tenemos en nuestro programa. Bueno, muy bien, se cumplió el tiempo, nos vamos con la segunda y última ronda, recordemos que el primer ejercicio fue los laterales alternado y frontal, listo, preparados, vamos con toda, 3, 2, 1, comenzamos. Eso, muy bien. Bien equipo, recupera, toma aire, suelta un poco para que te relajes, descanses y puedas hacer sin problema el siguiente ejercicio. Listo, listo, estamos fortaleciendo como en la primera ronda, recuérdalo, los hombros como primer grupo muscular, así que, bueno, vamos a darle con todo. Segundo ejercicio, press militar, ok, 1, 2, recuerda que tomas la mancuerna de perfil, elevas primero una y luego la otra. ¿Listo? 30 segundos, 3, 2, 1, comenzamos. Eso es equipo, vamos, con fuerza. Bien, muy bien, muy bien, recupera, moviendo los brazos, eso es, muy bien. Bueno, el siguiente ejercicio, parte posterior de nuestros hombros, realizando aperturas, listo, llevando bien hacia arriba, formando una escuadra, recuerda, con los brazos, listo, preparados, 3, 2, 1, va. Bueno, bien, muy bien, suelta ahí, relájate, mueve los brazos. Respira profundo. Eso es, muy bien. Y seguimos, fortaleciendo este primer grupo muscular, los hombros, ahora trabajamos, remo al mentón, 1 y 2. Recuerda, sobrepasarlos todos por encima de las mancuernas. Listo equipo, una buena postura, espalda recta, 3, 2, 1, va. Old Salto. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Eso es, bien. Muy bien. Toma aire, descansa un poco. Levanta los brazos, muévelos. Eso es, muy bien. Bueno, seguimos adelante. Ahora realizamos trabajo para la espalda. Listo, vamos a trabajar la espalda como siguiente grupo muscular. El primer ejercicio para fortalecer la espalda, recordemos el remo de forma alterna. Listo, primero un brazo y luego el otro. Listo equipo, vamos con toda. Preparados. 3, 2, 1, va. Eso es, muy bien. Vamos. Bien. Muy bien. Dejamos a un lado las mancuernas. Mientras vamos recuperando, alistamos la colchoneta. Vamos a ir abajo. Eso es. Muy bien. Bueno, realizamos las dorsales nadadoras como las conocemos. 1, 2, 3. Listo equipo, prepárate. 30 segundos. 3, 2, 1, va. Muy bien. Eso es. Recupera un poco, quédate ahí. Toma aire profundo. Eso es. Siguiente ejercicio. Recuerda, brazos al frente y tratamos de elevar las piernas, ¿no? 1, 2. Ok. Vamos a ver. 30 segundos equipo. 3, 2, 1, va. 1, 2, 1, va. Bien. Eso es. Perfecto equipo. Toma aire, recupera bien. Eso. Vamos arriba. Muy bien. Bueno, ahora el turno para los bíceps. Curb bíceps alternado. ¿Listo? Primero un brazo y luego el otro. Prepárate equipo, vamos. Estamos en la segunda y última ronda con toda de nuestro entrenamiento tren superior. Tres, dos, uno, va. Tres, dos, uno, va. Tres, dos, uno, va. Baila, en allí, Cali, Pereira. Síganme en el camino de la fiesta. Encontrarás noches como esta. Bienvenidos a la fiesta. Eso, vamos. Sigue. Bien. Muy bien. Vuelta ahí un momento para que descanses. Recuperes. Este equipo. Muy bien. El siguiente ejercicio. El mismo, ya lo sabes, pero elevando a ambas, ¿no? Elevando a ambas mancuernas que vamos arriba. ¿Listo, equipo? Vamos con toda. Tres, dos, uno, va. Recuerda siempre mantener una buena postura. Espalda recta. Eso es. Bien. Muy bien. Descansamos. Relájate un poco. Toma aire. Ya estamos entrando a la recta final de nuestro entrenamiento. Así que, métele fuerza con todos esos brazos. Porque los necesitamos con mucha energía. ¿Listo? Ahora, vamos a fortalecer la parte posterior de nuestros brazos, los tríceps. Tomamos una sola mancuerna. Y realizamos copa, ¿no? Llevando bien arriba. Codos cerrados. Y métele toda la fuerza. ¿Listo, equipo? Tres, dos, uno, va. Tres, dos, uno, va. Platón, tu, dos, uno, va. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno, va. Tres, dos, uno, va. Tres, dos, uno, va. ejercicios, fortalecimiento para el pecho, vamos alisando la colchoneta, eso es, muy bien, bueno, el primero, vamos con aperturas, abrimos y llevamos arriba, listo, preparados, 30 segundos, 3, 2, 1, va. Eso equipo, muy bien, eso es, quédate ahí, y cansa un poco, muy bien, y el último ejercicio de nuestra sesión de entrenamiento, de una sola mancuerna, de la altura del pecho, llevamos hacia atrás, y traemos nuevamente, en un movimiento continuo, listo equipo, preparados, 3, 2, 1, va. Muy bien equipo, eso es, excelente, bueno, nos ponemos de pie. Muy bien, bueno, hemos finalizado nuestro entrenamiento parte superior, hemos trabajado todos los grupos musculares, de la cintura hacia arriba, les voy a dar un minuto de recuperación para que se hidraten, y nos acompañen en la parte final, el estiramiento, la recuperación, que no puede faltar, hidratación y volvemos. Bueno, mientras vamos hidratando, quiero que nos escriban cómo se sintieron con la rutina, cómo les fue con los ejercicios, si completaron las dos rondas, o solamente hicieron una, también bien, es válido, nos pueden escribir allí, comentándonos, si es la primera vez que nos acompañas, o ya habías estado anteriormente con nosotros. Bueno, muy bien, se pasa el tiempo de recuperación, hidrata rápido si aún no lo has hecho, y nos vamos con el estiramiento. Profe. Bueno, empezar, bien, en un punto. Otra vez. Y vamos hacia un lado. Costado. Muy bien, va respirando en otro punto. Cambia. Eso, muy bien, ahora de perfil, vamos. Bien, cambié al otro lado. Eso, muy bien. Ahora los brazos, vamos. Vamos. Cambia. Cambia. Cambia hacia el frente. Cambia al otro lado. Cambia hacia el frente. Cambia hacia el frente. Muy bien, cambia hacia atrás. Bien, cambia al otro lado. Eso, muy bien, ahora estira hacia arriba, vamos. Muy bien, atrás. Bien, ahora un despecho ya tomen al frente. Eso, muy bien el equipo, ahora relájate. Medio de la cadera, suave. Eso. Muy bien. Eso. Cambia al otro lado. Bien. Eso es. Bien, respira profundo. Una vez más. Muy bien todos. Profe, muchísimas gracias. Muy buena rutina. Súper buena. A todos ustedes, equipo. Un fuerte aplauso. Bien, 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 bien. Muy bien, familia Copservir. Agradecerles a todos la participación, el esfuerzo que han tenido en esta rutina. Y los invitamos para que sigan conectados a las 6 de la mañana, de lunes a viernes, con nuestro programa Bienestar Más. Y los días miércoles, una super clase a las 7 en punto de la noche, bien especial, que ustedes no se pueden perder. Un abrazo para todos, y en un próximo entrenamiento, los esperamos. Nos vemos. Chao, chao.